de los mis amores sean todos bienvenidos a creando con paola miren lo que está acá por fin llegó mi máquina m1 x2 m1 ok acá está por si no lo saben esta máquina es la primera máquina láser y cortadora tipo plotter ok yo ya luego les explico qué significa eso del mundo ya y aquí está por si acaso si desean obtenerla acá debajo te voy a dejar el enlace para que la agarres y es barata y es barata bueno anyway ya comencemos este es el unboxing démosle para allá bueno mis amores esta es esta caja está demasiado grande mire está muy grande bueno vamos a abrirla estoy súper emocionada dice que no se puede utilizar un cuchillo si es que piensan hacerlo para abrirlo así que cuando a ustedes le lleguen a la bioteja eviten utilizar el cuchillo que emoción que emoción ok dice ex tú mírenlo acá y trae una carta ok de gracias esto viene de chino mi gente de china viene esto acá oh me lo mandaron yes yo no pensé que me lo iban a mandar dios mío gracias señor jesús miren qué chulo ok tengo extras jajaja ok seguimos está muy bien empacado muy bien aquí aquí a los lados vamos a ver qué trae acá oh my god sí oh my god ok oh ok esto yo me lo gané mi gente esto yo me lo gané ellos tuvieron eh tuvieron un sorteo y yo me gané el sorteo so so en el sorteo decía todo que yo iba a recibir como todo este tipo de cosas pero yo tenía miedo de que no me llegara esto es un skin esto es para la si yo quiero como colocarle algo bonito a la a la máquina es como mmm skin es como un protector vamos a decirlo así como yo les voy a enseñar la foto acá para que ustedes sepan de lo que estoy hablando estoy que no me la aguanto cual fue que yo agarré no me diga que me mandaron dos del mismo no oh my god oh yes, 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 yes oh my goodness me mandaron dos súper lindos yo no sabía que había agarrado otro no me acordaba honestamente yo pensé que había agarrado uno solamente porque te daban eh te daban la opción de agarrar ciertas cosas ok estos son los eh los presents vamos a cortarlo para que lo vean que emoción yo tenía un miedo de que no me iba a llegar de que nada de lo que decía el cosa lo que decía el premio y si me llegó me llegó ok esto que está acá porque como yo sé que es esto bueno porque estoy en el grupo de ellos y eh estuvieron obviamente dando mucha información y pues la obtuve de ahí esto es cuando uno quiera cortar madera o acrílico uno solamente lo pone hacia abajo y esto ayuda como soporte ok como quiera más luego van a aprender cómo es que se utiliza ok porque me estuvieron preguntando las chicas que llegaron a comprar esta máquina me estuvieron preguntando que cómo es que se utiliza es súper fácil no tiene nada de ciencia solamente se coloca debajo de del material que tú quieres cortar pero anyway aquí lo voy a dejar estoy súper pero súper feliz súper feliz wow yo esperé meses por esto vamos a ver qué más aquí yo creo que este es el roteri ajá este porque pesa oh my god que que grande oh este premium material sí porque yo me lo tenían que dar yo me lo gané yo me lo gané me dieron el premium material me lo dieron 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 oh my god no será que me mandaron la máquina que que o sea la otra máquina no lo puedo creer porque yo yo elegí la 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 de 5 watts ellos tienen 5 watts y 10 watts entonces en las 5 watts no venía nada de esto que yo me acordara oh my god cuánta madera y y vinil y papel yo creo oh my god miren todo esto miren unos tags etiquetas de madera también no lo puedo creer haré un anillo no lo puedo oh my god this is too much ok este es el vinil yo creo que ahí viene viene en el otro viene hojas no lo puedo oh my god se la botaron la casa por la ventana esto es demasiado ellos dijeron ah se lo van a mandar a Paola ok tirémosle todo lo que ella quiera esto es demasiado vinil esto es vinil esto pesa pesa es demasiado vinil miren es too much no lo puedo creer me va a dar el patatú me da el patatú ¿saben por qué me emociono? porque las personas que tuvieron que llegaron a tener la que ordenaron las 5 watts no enseñaron nada de esto entonces aquí está el cosa de los materiales si tú ordenaste 5 watts y estuviste en la campaña de kickstarter y te llegó todo esto pues hermoso precioso que bueno que te lo mandaron que bueno que te lo mandaron porque eso yo no lo vi a las personas que o sea no mostraron absolutamente nada de esto sino que las que agarraron el 10 10 watts pudieron agarrar esto que está acá increíble y sorry que lo tengo así mis amores pero esto está demasiado grande miren la máquina otra cosa otra cosa otra cosa aquí hay otra cosa y yo creo que este es el el rotary tool si mírenlo acá mírenlo acá mírenlo acá este para grabar anillos para grabar vasos tazas ay no me puedo creer dios mío tú eres grande señor señor Jesús muchas gracias acá está miren y esto es para conectarlo hermoso precioso maravilloso vamos a colocarlo acá mucha gente compró esta máquina mucho esta máquina prometió y aquí está de verdad que sí ush ya no o si falta 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 otra cosa más yo creo que este es oh me llegaron oh my god ok en el grupo estuvieron hablando mucho sobre esto estos son los se llaman razors es para colocarlo abajo de la máquina para uno poder quitarle la base cuando uno le quite la base uno puede colocar esto y puede colocar el rotador para uno poder grabar lo que uno quiera y mucha gente a mucha gente no le llegó esto a mí sí me llegó gracias a dios wow 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 dijo el perro ok estoy emocionada yo estoy con un dolor de cabeza de lo tan emocionada que estoy déjenme sacar esto y ya lo van a ver oh oh aquí vi algo ya van a ver cómo se ve ok mira lo acá ustedes están viendo esto es increíble un poco de ASMR increíble y más cosas trae yes yes ok yo no sé oh ok esto es como que lo básico lo que debería de traer la máquina cuando tú la compras de cinco de cinco watts ok aquí están las las cuchillas aquí está la cuchilla 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 para conectarlo ok y esto va acá va acá detrás va atrás para que salga el humo ok esto es para sujetarlo esto es para conectarlo esto es para conectarlo a la compuza de hora y esto es para lo mismo también del de esta manguerita no manguerita manguerota me llegó otro esto es de 60 grados a ver si pueden ver acá 60 grados y 40 grados 45 grados acá están yo estoy mona es mona que yo estoy oh espérate llegó doble mi amor llegaron 3 de 45 3 de 45 y una de 60 y una de 60 maybe lo entraron ahí por error tal vez 2 de 60 y 2 de 45 pero eso es no problema ay dios tienen que ver el centro espérate déjame enseñarle el centro ok este es el centro sorry que el ángulo se ve así pero no sé dónde va a poner la cámara pero así se ve vamos a quitar el centro y digo esto yo estoy mis amores estoy de verdad que no me lo puedo creer en serio no me lo puedo creer trae dos mats dos tapetes trae ay mucho trae dos tapetes este azul y este rosado y les voy a enseñar ahora mucho mejor cómo se ve el centro así se ve el centro quiero que lo vean bien acá de este lado está el láser y de este lado está la cuchilla lo de la cuchilla así se ve y así se ve increíble increíble la voy a cerrar para que vean miren es súper grande de verdad les voy a enseñar lo que me llegó en la máquina ok para que ustedes vean esto llegó adentro de la máquina adentro ok vamos a comenzar con eso vamos a ver qué trajo que trajo la máquina ok trajo un cosita de perro acá está ok un cosita de perro un tag esta piel piel sintética el manual que está en inglés y en español y en y en muchos idiomas vinil esto es papel sticker y este playbook yo quiero yo quiero saber si te dicen playbook playbook o playbook o playbook playbook en república dominicana decimos playbook so se va a ir con playbook ya ustedes entienden lo que yo estoy diciendo y es en madera y esta es de tres milímetros entonces eso fue lo que trajo adentro la máquina ok qué fue lo que trajo afuera la máquina acá esto es algo muy aparte esto no o sea si ustedes compran la máquina no les va a llegar esto al menos de que ustedes lo ordenen este se ve como diferente al menos de que ustedes lo ordenen aparte listo ok así se ve miren qué belleza qué hermoso my gosh I love it miren qué lindo yo creo que viene en dos o uno uno miren pero está hermoso es como para uno cubrir entero el la máquina me llegaron los prisms otra vez les voy a enseñar cómo se ven se ven así llegaron bastantes miren así se ven y es para colocarlo debajo del material que uno va a cortar me llegó esta herramienta las herramientas básicas que ya ustedes saben cómo se utilizan ya estas son ahora que fue lo que me llegó en este que está aquí este es el material premium y acá está lo de los materiales ya yo se los mostré a ustedes pero quiero mostrárselo como con más detalles este es el manual donde están donde están las pasadas la velocidad el poder para uno mandar a cortar o agravar ok estas son las otras máquinas que ellos venden aquí están los materiales ok estos son los tags aquí están para que lo vean mejor esto es una bolsita si yo quiero hacer mi primer proyecto en sí este paquete para uno poder hacer como el primer proyecto que que uno quiera ok acá esto se rompió eh vinieron estas tarjetas esto se llama business cards tarjetas tarjetas de negocio que esta yo la puedo grabar en la en la máquina y estas son de metal ok vinieron muchísimas como pueden ver ahí estos son dos costes estos son como de de piedra vamos a decirlo así no 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 tengo una una cosa en específico un material específicamente sino que de piedra estos son un portavasos no portavasos como se dicen vamos a decirlo así portavasos costes en español en inglés perdón llegó esto miren qué chulo muy lindo llegó este espejo yo creo que es un espejo o no estoy como un wallet esto es un wallet yo creo vamos a ver oh si mira un wallet yes esto es para poner tarjetas tarjetas de presentación o cualquier tipo de tarjeta si está azul es porque eso no es el color el color es este ok eso se quita después ok otro coste esto no sería como coste yo creo que esto sería otro tipo o sea se puede hacer otro tipo de de manualidad porque está demasiado grande aunque también se puede utilizar como coste ok como portavasos yep acá está el anillo y el collar acá está y esto que es para el celular es para poner para ponerle el celular so muy chulo de verdad que sí yo estoy muy agradecida esto es para lo de lo de collar vamos a ver que trae igual que el otro pero más con más materiales trae piel sintética estos colores y que es esto esto yo creo que es papel sí papel sticker wow más papel sticker tengo mucho papel sticker ahora mucho 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 papel sticker esto que es vamos a ver que es esto porque no sé no tengo idea dice se llama laser color paper laser made marking color paper así se llama que raro yo nunca había visto eso laser marking con esto tú puedes trabajar con cerámicas puedes trabajar con con espejo y video transparente bueno vamos a ver yo nunca me vi de visto esto son vamos a ver cómo se utiliza y esto es mucho pero mucho 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 material ok esto es madera 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 playbook esto me imagino que es acrílico acrílico así acrílico papel acrílico mucho papel acrílico mucho papel mucho mucho papel acrílico wow más papel cartulina ok esto es vinil vamos a ver que cómo se siente este vinil y ojalá y me hayan dado htv también vinil solo vinil no no llegó htv pero tengo mucho vinil tengo más vinil ahora vamos a ver qué más este es htv ok me dieron dos dos bolsas repetidas de htv vamos a ver qué color el trajero cuando ustedes compren esto cuando compren esto en un futuro si compran el de 10 watts si les va a llegar el premium el paquete premium ok miren este no tiene este es mate no tiene brillo oh no mentira está al revés espérate está al revés mira qué chulo qué chulo miren qué colores oh my god miren qué colores y se ven de muy buena calidad o sea yo lo siento muy bueno muy muy bien me pusieron dos de eso algo que quiero dejarles saber a ustedes esta máquina es tipo plotter no va a reemplazar la críker no la reemplaza ok porque una plotter es una plotter y esta solamente va a ser como la función de una láser va a cortar ok con una navaja pero de verdad que me encanta me fascina y es la primera cortadora de navaja y láser al mismo tiempo máquina del mundo entero así que yo emocionadísima de tenerla pero quería que tuvieran este tipo de información porque esta no reemplaza la críker bueno mis amores espero que les haya gustado este video de esta belleza no se olviden de darle like de suscribirse de darle a la campanita de notificaciones y esperen más videos ok porque yo voy para allá fuerte que te fuerte para que aprendan a utilizar esta máquina chau 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 chau